Hoy vamos a hablar de estafas virtuales. Estafas virtuales vía mail, vía WhatsApp, instituciones las cuales te están pidiendo datos. Todo esto es falso, obviamente caen muchas personas, hay muchas víctimas de estafa. Vía mail es el caso del Banco Tierra del Fuego. Hoy estaremos hablando de dos casos en particular. El Banco Tierra del Fuego que te estaría enviando un mail solicitando datos para renovar tu caja de ahorro. Y además también vía WhatsApp, en la cual clonan tu número de WhatsApp y a partir de allí solicitan dinero a familiares para caer víctimas de estafa. ¿Qué es lo que sucede cuando realizás operaciones online? ¿Brindás datos personales? ¿Qué es lo que sucede cuando te llaman? ¿Pueden ingresar a tu correo de voz? Bueno, hoy estaremos hablando con un perito de la Policía Provincial en cuanto a este tema, de qué se trata. Y además, en nuestra columna de tecnología con Ignacio, Nacho, Martino Castro, que vamos a estar hablando de esto. Nacho nos va a estar comentando, hablando sobre la importancia en materia de seguridad y qué es lo que hay que hacer con su WhatsApp. El código de verificación de WhatsApp, qué es lo que pasa con los mails. Hoy vamos a estar realizando esta doble seguridad con el WhatsApp para que no caigas, para que no seas una víctima de estafa virtual. Todo esto y mucho más en instantes, aquí en esta primera edición del Noticiero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera edición por la pantalla de la Televisión Pública Fueina, acompañándolos en esta hora de información, como allí veíamos, qué es lo que está sucediendo. Más allá a nivel nacional, a nivel internacional, las estafas te llaman, se hacen pasar por operadores, empresas que te ofrecen promociones, empresas telefónicas que te piden migrar a su cuenta. También correos electrónicos, vía WhatsApp, que te escribe un familiar, pero que sí, pero que no es. Todo eso estaremos hablando en el día de hoy sobre estafas virtuales, estafas por WhatsApp, correo electrónico y lo importante a tener en cuenta para resguardar tus datos de tu celular, ya que lógicamente hoy en día se maneja todo por celular. Así comenzamos esta primera edición del Noticiero. Dejame agradecer, como siempre, a mis amigos María Eugenia, que de la mano de Agustino me viste y calza para cualquier momento de ocasión. Igualmente para vos lo puedo hacer. Así que, ¿en dónde podés dirigirte? En el Shopping Paseo del Fuego y también en Cuanip 776. Y Bayhuaco Barbería en sus dos sucursales, en Maipú 323. Y también en Concejal Rubino, ya sabés, seguilo en las redes sociales y vas a obtener importantes descuentos y beneficios para vos. Gaby, ¿vos tenés la tarjeta, la black de Bayhuaco Barbería? Siempre. Nuestro compañero de tareas, Gaby Arasigol, que también va a Bayhuaco Barbería. Un saludo grande para todos los chicos de Bayhuaco Barbería, que nos acompañan en la asesoría de imagen, aparte descuentos, beneficios, podés comprar allí la marca de ropa también. Un montón de cosas. Seguilo en las redes sociales y vas a ver todo lo que tienen los chicos de Bayhuaco. Con dicho todo esto, hoy es viernes, tranqui, más relajado. ¿Cómo estamos todos por ahí? ¿Todo bien? ¿Vos, Pablito? ¿Bien? Tranqui. Gaby, tu Arrita, muy bien ahí, esperando, viendo el Mundial. Vamos a estar al Mundial de rugby, a pleno. Vámonos, fuma. El viernes que viene, Juan, los fuma. Así que vamos a estar hablando de eso ya la semana que viene. Diré, vamos afuera. ¿Cómo está la ciudad de Ushuaia en estos momentos, a esta hora del mediodía? Y te cuento una cosa. Cuatro grados, la temperatura actual, la térmica, dos grados. ¿Qué pasó? Volvió el invierno, volvió el frío del invierno. Hoy, un 55% de probabilidad de agua nieve en el transcurso de la tarde-noche. Para mañana, sábado también, 76% de agua nieve para este fin de semana. Podría caer nevadas y podría en el transcurso de la madrugada de mañana, sábado. La mínima, cuatro bajo cero, máxima dos grados. Por ahora, cuatro grados en Ushuaia. No así en Río Grande, seis grados la temperatura actual, el cielo parcialmente nublado. Un saludo grande a nuestros compañeros del canal allí en Río Grande, que también están allí atentos a esta primera edición del noticiero. En Tolvín, dos grados la temperatura del cielo parcialmente nublado. Un poquitito más de viento, sí. A 15 kilómetros por hora en Tolvín, Ushuaia. Viento a 10 kilómetros por hora, apenas una leve brisa. Y continúan estos días frescos luego de una falsa primavera que hemos transitado en el transcurso de esta semana. Arroba TVPF Noticias en nuestro Instagram. Televisión Pública Noticias en nuestro Facebook. www.tvpublica.tv Nuestra página web nos ven online. Así que un saludo grande para todos aquellos que nos están viendo online. Ushuaia, Tierra del Juego, todas las provincias, la región patagónica, que se habló mucho durante toda esta semana de la región patagónica. Y a aquellos que nos ven a través de la señal. Gracias a la gente de Antártida, Tolvín, Río Grande. Así que un abrazo grande para todos. Comenzamos este último día de la semana así, la mejor manera. Ven arriba con mucha información. Y aquí les presentamos los principales títulos del día de hoy. En la jornada de hoy estaremos hablando sobre telecomunicaciones, transformación digital, encuentros 4.0, que se lleva nuevamente aquí en nuestra provincia. Además, oferta académica, por primera vez en la escuela de policía, abrió sus puertas para los más pequeños y pudieron ver qué es lo que hacen. Por último, gobernadores patagónicos, ¿qué es lo que dejó el encuentro regional de gobernadores aquí en Tierra del Fuego? En un instante es la palabra. Y allí estuvimos en el día de ayer este encuentro en el cual se declaró presidente pro-témpore por seis meses al gobernador Gustavo Meleya, presidente de este encuentro regional patagónico de gobernadores, en el cual se discutieron diversas temáticas, diversas políticas necesarias en cuanto a transformación energética, en cuanto también a lo que tiene que ver subsidios y un montón de cuestiones relacionadas con la conectividad, la región patagónica y el centro del país. Hablamos con el gobernador Gustavo Meleya y también estuvo presente Alfredo González, quien es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablando sobre la relación con la pequeña y mediana empresa. La realidad es un trabajo que ya se viene haciendo con gobernadores, hoy se suman por suerte gobernadores electos, tanto Nacho como Claudio, Rolo no pudo estar en este trabajo que se viene haciendo, que todos creemos y coincidimos el potencial que tiene la Patagonia, siempre la mirada desde el centro del país o desde el más central de Buenos Aires, puede ser como que la Patagonia siempre necesita esa ayuda, ese acompañamiento del gobierno nacional y nosotros creemos todo lo contrario, la Patagonia aporta muchísimo y tiene muchísimo para aportar al resto del país. Y lo bueno de hoy también es este mensaje de unidad política, nosotros venimos todos de distintos lugares políticos y sin embargo en la Patagonia no creemos en esa grieta que muchos fomentan, sino en la unidad y nuestro objetivo común es que nuestra gente viva mejor, que nuestro pueblo y nuestro pueblo patagónico viva mejor. Entonces creo que hoy se rompen muchísimas barreras, se rompen muchísimos mitos que a veces tenemos de la política y creo que desde la Patagonia podemos dar ese mensaje de unidad que tanto se necesita hoy de serenidad en nuestro pueblo. Es un trabajo que venimos llevando adelante desde hace casi nueve meses, en diciembre pasado comenzamos con los legisladores nacionales primero para llevar adelante un proyecto unificado de compensación de zona desfavorable para luego en febrero comenzar con el bloque patagónico, con lo que es el Parlamento Patagónico y ya en marzo concretamos la primera reunión del legislador provincial también en Comodoro Rivadavia. Eso salió sucesivamente, luego ya en mayo en la sede de cambio en Capital Federal pudimos juntar, pudimos estar trabajando con cinco de los seis gobernadores de este bloque patagónico. El primer objetivo es justamente nombrar a un presidente pro-témpore que va a ser el gobernador de esta provincia, Gustavo, que va a llevar adelante estos primeros seis meses hasta que los gobernadores electos asuman en diciembre y así en febrero poder arrancar con una forma mucho más formal ya de este bloque patagónico, con una forma institucional y por supuesto hacer las reuniones periódicas y tener una agenda continuamente como se está dando en el centro del país, con las provincias del centro, con las diez provincias del norte grande. Bueno, eso también CAME está acompañando con las federaciones de esas provincias y aquí con las seis federaciones de las provincias patagónicas. Y seguimos hablando de este encuentro regional de gobernadores patagónicos y tuvimos la posibilidad de dialogar con Ignacio Torres, quien es el gobernador electo de la provincia de Chubut. Habló y destacó las bondades que tiene no solamente la provincia de Chubut, sino también Tierra del Fuego y la necesidad de trabajar en conjunto en materia energética y en materia macroeconómica de toda la región. Este encuentro de alguna manera culmina un trabajo que se viene realizando ya con CAME como anfitrión, de hecho hay muchos proyectos de ley que pudimos consensuar con todos los espacios políticos. Me parece que ante tanta incertidumbre a nivel nacional, no incertidumbre en relación a quién va a ser el próximo o la próxima presidenta, sino en relación a la macroeconomía, al precio del barril o de otros commodities que golpean de lleno a las provincias patagónicas, que somos las principales exportadoras de la Argentina, es necesario tener una agenda de desarrollo común a mediano o largo plazo y es un poco lo que estamos trazando en este manifiesto patagónico con una adenda al que se redactó allá por el 96. La verdad que creo que es un hecho político muy importante y para lo que viene también nos hace ganar tiempo para dar discusiones hacia un verdadero federalismo. Las economías regionales, la verdad que están siendo muy afectadas, las pymes están siendo muy afectadas, todo en realidad es transversal a todos los sectores y a todos los estratos socioeconómicos. Por eso la Argentina que viene para crecer necesariamente va a tener que mirar al sur, una Argentina que va a necesitar divisas y para eso necesitamos obras de infraestructura, necesitamos conectividad, conectividad aérea, como decía recién Claudio, para generar más y mejor trabajo en el turismo, que tiene un impacto en el corto plazo muy importante. Pero para eso tenemos que generar los consensos necesarios y además de los gobernadores tenemos que pedirle a nuestros senadores nacionales, independientemente de los partidismos, que sean representantes de los estados provinciales. Esos 18 votos en el Senado de la Nación van a tener un peso muy importante en la Argentina que se viene y creo que es un poco el reaseguro de que estos temas puedan estar en agenda. Y en Río Grande es donde se encuentra la Escuela de Policía, donde allí se forman los cadetes para luego custodiar la provincia de Tierra del Fuego. La Escuela de Policía abrió sus puertas para los más pequeños y pudieron conocer de una manera lúdica el trabajo que realizan en la institución. Esta es una iniciativa que tenemos desde la escuela, desde la División de Institutos Policiales, un hecho histórico, donde hemos abierto las puertas de la escuela, invitando a diferentes colegios de nivel secundario, en los últimos años, para que los jóvenes que están finalizando ya sus estudios tengan la oportunidad de venir y conocer nuestro instituto de formación, lo que es un día en la vida del estudiante, de un cadete, de un aspirante agente, y quizás despertar en ellos la inquietud de quizás el día de mañana querer formar parte de las filas policiales. ¿Qué pudieron observar, ver los chicos? Bueno, se les ha hecho un recorrido por los diferentes sectores, parte de nuestro instituto, lo que es la capacitación y la formación de diferentes áreas, el acondicionamiento físico, después han ido a visitar la pista de obstáculos, los paseamos también por lo que es el sector del polígono, así que han visto algunas destrezas de algunos estudiantes nuestros, después estamos mostrándoles diferentes áreas ya operativas, diferentes divisiones de nuestra policía, la tarea que hacen para que ellos tengan la oportunidad de observar cuál es la tarea realmente que hace un policía. ¿Cuáles son las carreras que actualmente ofrece la Escuela de Policía? Bueno, nosotros tenemos la carrera de oficiales de policía con una duración de 3 años, que al finalizar tienen un título terciario de técnico superior en seguridad pública, orientada a ciudadana, y después tenemos la otra carrera que es la de agente de policía, que también aquellos que se reciban, son 9 meses esa cursada, tienen el primer año del trayecto formativo de lo que es la tecnicatura en seguridad pública, y una vez que concluyan sus estudios dentro de este instituto de formación, pueden continuar capacitándose para llegar el día de mañana a tener el título de técnico. Allí veíamos, excelente actividad, entonces para los más pequeños, para poder disfrutar esto, allí en esta Escuela de Policía. Nos vamos a nuestra primera pausa. Como siempre, gracias a Anoka por acompañarnos, por hidratarnos en cada edición del noticiero, y además también girasoles, y te cuento, para cuidar tu piel y tu estética, en dónde lo podés encontrar en sus dos sucursales. Girasoles, en Usaia, San Martín, 1221, y en Río Grande, Río Dabia, 980. Primera pausa y ya abrimos. Y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón, mi corazón, es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Seguimos con más información y tenemos que hablar de la importancia del estudio y de la investigación científica oceánica. Para eso, desde el CONICET han comenzado a trabajar en esta red de observación marina, que no solamente los nodos de investigación se encuentran en la plataforma marítima de Tierra del Fuego, sino vamos a ver también este trabajo de investigación que viene ya desde hace varios años a través del proyecto Pampa Azul también, un proyecto que está enajenado entre varios ministerios y en trabajo con el CONICET y aquí en Tierra del Fuego con el Cadeo. Hablamos con científicos y el CONICET nos cuentan de qué se trata esta nueva red de observación marina. La red de oceanografía marina argentina arrancó como una red de monitoreo hace un par de años nada más. Estaba pensada y diagramada para tener puntos en toda la Patagonia desde el estuario del río de la Plata hasta Tierra del Fuego y lo que sucedió recientemente es que se inauguró el nodo de Tierra del Fuego, que es el primero en esta red, y que empieza a monitorear de manera constante los parámetros ambientales del mar, en este caso del Canal Beagle. Haberlo puesto en funcionamiento o estando casi en funcionamiento, ¿es algo bueno para la zona, para el CONICET? En realidad para el área es importantísimo porque se empiezan a tener datos ambientales. Es algo que la ciencia tenía una deuda con tomar esos datos desde que está instalado el CADIC. Los datos están tomados, pero están tomados de manera dispar y lo que se hace ahora es estandarizar esa toma de datos con los mismos aparatos y de la misma manera en todo el país, como dije antes, en nueve nodos que están a lo largo de la Patagonia y la provincia de Buenos Aires y en el futuro se va a estandarizar también y se va a tomar los datos en Caleta Potter, donde está la base Carlinia en Antártida. ¿Hay alguna explicación, alguna razón por la cual hoy, recién hoy, se está poniendo en funcionamiento aquí en nuestra zona? Sí, una de las explicaciones es que hay una iniciativa nacional que se llama Pampa Azul que coordina este tipo de iniciativas. Entonces, estas redes de monitoreo, en realidad, el CONICET también las empezó a impulsar en los últimos años y a partir del impulso estatal es que se consiguen y se arman los equipos, se compran los elementos de medición y se instalan estos lugares de medición, que normalmente lo que se necesita es plata y voluntad de integrar todos esos datos, porque además después el problema siguiente es cuando uno tiene una gran cantidad de datos tiene que administrarlos y tiene que ponerlos a disposición. Lamentablemente, esto se debió haber hecho hace mucho tiempo. Esto sí, se debería haber hecho hace mucho tiempo, nada más que en general las investigaciones tienen estos datos ambientales y la puesta en común de esos datos es más difícil. No es imposible, pero es más difícil. En el contexto del cambio climático, hoy estamos preguntándonos qué es lo que pasaba hace 30 o 40 años, en este caso en el canal Beagle, y las respuestas que tenemos son limitadas. La comparación entre hoy y hace 40 años es bastante difícil si uno no tiene datos. Esto es un orgullo para el CADIC y para en general a todas las ciencias marinas argentinas y permite, como decía antes, tener datos confiables y esperemos que tenerlos durante un largo tiempo. Salud Integral con los Jóvenes es un programa que lleva a cabo el Ministerio de Salud y también la Subsecretaría de Juventudes. Esto está relacionado para captar la atención de los estudiantes en materia de salud, relacionado con distintas cuestiones, con la ESI, con educación sexual, con enfermedades y con todo lo necesario para aprender y conocer un poco más de la cuestión de salud y los distintos programas de salud que tiene el Gobierno de la provincia. En esta jornada lo que buscamos es que las diferentes personas de la institución, tanto jóvenes como el personal docente y no docente, puedan acercarse y conocer todas las propuestas que tenemos por ofrecer del Gobierno de la provincia, en específico colaborando en las áreas de la Subsecretaría de Juventudes, es del Polo Creativo, la Subsecretaría de Diversidad, el Servicio de Asesorías Integral para Adolescentes y personal de lo que es la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas. ¿Cómo surgió la idea? La idea surge del trabajo que ya venimos realizando con las juventudes de la provincia, en donde a través de los diferentes programas como Parlamento Juvenil del Mercosur, Modelo de las Naciones Unidas y demás, hemos ido captando la demanda o por ahí las necesidades que nos han planteado, y en ese sentido fue resolver esta demanda o quizás acercar en base a esta demanda las propuestas relacionadas con las temáticas que nos fueron comentando. Ahora también en esta actividad tenemos una zona para que puedan dejar sus consultas, dudas, sugerencias, para seguir, continuar, mejor dicho, el trabajo luego con la institución y seguir acercando demás propuestas en base a la demanda de las juventudes. La agenda de septiembre viene muy cargada para lo que es juventudes en general en toda la provincia, en ese sentido invito a la gente que lo puedan seguir por las redes sociales de Juventudes TDF, nos encuentran en Instagram y en Facebook. Estamos con diferentes jornadas en las tres localidades, en Río Grande vamos a estar recorriendo más instituciones, hoy como digo estamos en el Polivalente, ya recorrimos el Piedra Buena, hay otros colegios que estamos ahí cerrando, no te puedo dar fecha muy específica porque estamos en eso, pero sí invitar a las personas que se sumen a las redes sociales a visibilizar y sumarse a todas las propuestas. Se llevó a cabo en el día de ayer Comunicaciones 4.0, este encuentro organizado por empresas privadas como Telecom con distintas organizaciones a nivel nacional y aquí también en Tierra del Fuego con el Ministerio de Educación, la integración de la necesidad tecnológica en el ámbito educativo y de qué manera llevarla ya que se está transformando y se está ya globalizando lo que tiene que ver las comunicaciones, las telecomunicaciones a nivel educativo. Por eso hablamos con los referentes de Telecom, que es lo que nos comentaron sobre este nuevo encuentro y también con la Ministra de Educación que por primera vez Tierra del Fuego va a incluir en su currícula lo que tiene que ver con la tecnología educativa. Muy halagados de que Telecom en sus foros que viene realizando hace un tiempo, esta vez, la primera vez en Patagonia, decida hacerlo en nuestra fábrica de talentos, eso habla también no solo de la gestión de ellos sino de la nuestra y realmente es muy, muy importante poder contar las experiencias transformadoras de las instituciones en materia de tecnología y de la tecnología 4.0 que llegó para quedarse y que es la transformación necesaria para los nuevos empleos. No solo que le da un gran beneficio de aprendizaje a los jóvenes y también posibilidades de trabajo a futuro. Sí, es muy importante considerar que hoy hay miles de empleos vacantes en la industria del conocimiento que necesitan distintos perfiles que no hay que ser por ahí muy desarrollados en estos porque hay distintos tipos de perfiles que se necesitan, de testeo, de aprendizajes más cortos y en eso estamos trabajando desde las escuelas, desde los polos creativos y desde las fábricas de talento. Por eso también nos han convocado desde Telecom a poder contarlo porque el caso de Tierra del Fuego es muy reconocido en distintos lugares de la Argentina y eso tenemos que empezar a valorarlo también. A veces solo vemos un poquito lo que nos falta y nos falta ver más lo que sí vamos logrando y eso la verdad que es un elogio para nosotros poder contarlo y que haya sido también una empresa prestigiosa la que nos convoca. Nosotros como empresa de telecomunicaciones también venimos de atravesar un proceso de transformación digital y esa transformación digital habla de la transformación digital de las instituciones pero que atraviesa a las personas en cada una de sus facetas en lo que es personal, en lo que es educativo, en lo que es laboral, en lo que es profesional y llegar acá con nuestro ciclo de Encuentros 4.0 nos llena de orgullo porque venimos de otras regiones pero llegar a la Patagonia y llegar a esta provincia que tiene muchas similitudes con nosotros la verdad que nos pone muy contentos. ¿Y por qué llegamos acá? Porque Encuentros 4.0 lo que busca es visibilizar aún más las prácticas de articulación pública y privada que se vienen dando en el cual la tecnología potencia las capacidades en la vida diaria de las personas y de las instituciones. Por eso, y nada menos que en este lugar tan emblemático como es la fábrica de talento una referencia de lo que es la tecnología nos llena de orgullo llevar adelante esta jornada en el día de hoy. Uno de estos programas es Digitalers, donde ofrecemos talleres gratuitos a jóvenes de todo el país para que puedan aprender sobre programación distintos lenguajes de programación, diseño UX, UI, manejo de datos testing de aplicaciones, distintos contenidos que cursan durante todo el año como una herramienta más para su formación, digamos, y que puedan desarrollar estas habilidades digitales que hoy tanto demanda el mercado laboral. En este momento, bueno, tenemos 1.500 alumnos este año cursando en un formato 100% virtual con participación de chicos de todo el país. Luego tenemos Chicas Digitalers, que es un proyecto orientado a mujeres, a chicas adolescentes de 13 a 17 años que están cursando la escuela secundaria y que también pueden participar de estos talleres gratuitos que tienen que ver con la introducción a la programación, diseño de sitios web, diseño de aplicaciones, de videojuegos, para que también puedan tener como una primera experiencia con la tecnología y tener, digamos, esta posibilidad como una opción cuando el momento en que decían elegir su carrera o su próximo paso profesional. De hecho, en este momento tenemos chicas de Tierra del Fuego que están participando, ya que hemos hecho una alianza con el Ministerio de Educación de la provincia, así que, bueno, hasta noviembre tenemos varias alumnas participando de este proyecto. Seguimos con más información y hablamos en materia económica, para eso lo invitamos a nuestro compañero de tareas, Adrián Fiorito. Adri, muy buenos días. Bienvenido, ¿cómo estás? Adri, adelante, te escucho. Adrián Fiorito se encuentra desde la fábrica de talento. En este lanzamiento de lo que es nuevas líneas de crédito a través del Banco Nación y el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, algo que ya veríamos hablando aquí en el noticiero con la Presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y estos anuncios que se venían dando en cuanto a estas nuevas líneas de financiamiento, y para eso tenemos más información allí adelante. Adrián. Un gusto saludarte. Y aquí, tal cual como estabas diciendo, con la participación más importante del Banco de la provincia de Tierra del Fuego, y esto es lo que se realizó hace un ratito nada más, con este lanzamiento de esta nueva línea de crédito para las CIMES, aquí en la fábrica de talentos, donde estuvieron los representantes del Banco Tierra del Fuego, del Banco Nación, de la supursal, obviamente aquí en la capital jueguina, y muchísimas otras personalidades que tienen que ver con la economía. No solamente a nivel nacional, sino por supuesto también a nivel provincial. Aquellos que ayudan y apoyan con el crecimiento de las CIMES. Vamos a preguntarle justamente a la Ministra Sonia Castellón y Ministra de Producción y Ambiente el significado de esto para la pequeña, para la mediana y para la grande empresa. ¿Qué significa esta línea de crédito? Bueno, significa... Buenas a todos. La verdad es que significa contar con una herramienta absolutamente favorable para lograr apalancar necesidades de ampliación, de inclusión de tecnologías, de generar inversiones, de acomodar infraestructura, digo, de crecimiento en definitiva y de sumar competitividad. ¿Por qué? Porque es una línea realmente, por sus condiciones, absolutamente inexistente en ningún mercado. Y esto tiene que ver básicamente con la acción del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, este fondo creado a través del aporte de las empresas promovidas por el subrégimen, y que está creado con el objeto de desarrollar el territorio. ¿Desarrollar qué? Y desarrollar economía, ampliar las unidades de negocio, ampliar las capacidades de los distintos sectores productivos de la provincia. Así es que una herramienta realmente fantástica, con tasas auxiliadas, muy conveniente, con plazos y características sumamente convenientes, como te decía, inexistente en el mercado hoy, que tiene que ver también con la mirada de desarrollo de la banca pública, en particular del Banco de Tierra del Fuego, y también un fondeo para el Fogadez, el Fondo de Garantía de la provincia, que precisamente uno de los problemas del pequeño empresario es el acceso a los financiamientos porque no tienen las garantías suficientes. Entonces, en esto también la mirada, digamos, de desarrollo y también de apoyar, digamos, o asistir al desarrollo desde la institución de Fogadez. Entonces, en esa sinergia, en ese trabajo conjunto y articulado entre BTF, Fogadez, Banco Nación Ahora, el Ministerio de Producción y Ambiente, la verdad es que el Fondo de Empresión de la Matriz Productiva, por supuesto, que es quien fondea todo esto, realmente todos con la misma mirada de desarrollo de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios. Hay un antes y un después. Seguramente lo va a haber. Hay que también decir que hay tiempo hasta el 31 de diciembre de este año para hacer las solicitudes y las presentaciones, así es que realmente es como un plazo bastante corto. Creemos que va a ser una línea que en muy poco tiempo se va a agotar. El Fondo de la Empleación de la Matriz Productiva, una vez agotada, tiene el compromiso de seguir nutriendo de fondos para seguir apoyando al empresariado faible. Ministra, se llama muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Qué amable, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? Compartiendo entonces con la Ministra Sonia Castiglione las palabras que tienen que ver con esta nueva línea de crédito para las pymes y para emprendedores. Vamos a ver si lo podemos ubicar a Juan Duarte, justamente en representación del Banco Tierra del Fuego, para que nos cuente un poquito, ¿no?, todo lo relacionado y de qué manera justamente el emprendedor, el que tiene esta pequeña y mediana empresa, puede justamente acercarse al Banco Tierra del Fuego y de esta manera obtener esta nueva línea de crédito. Bueno, Juan, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos este ratito, para que nos cuentes un poquito la intervención del Banco Tierra del Fuego en esta línea de crédito, la importancia para el emprendedor, para la pymes. Bueno, gracias a ustedes por la dimensión. Como bien decís, es muy importante, es un hito que se vino trabajando durante mucho tiempo y que hoy tenemos el enorme compromiso que llegue de una forma tal que los proyectos que se aprueben sean los mejores, que generen actividad, consumo y empleo en la provincia. Hoy, con esta línea de fondo de ampliación de materia productiva, a través del Banco Tierra del Fuego, tenemos la posibilidad de tener una línea, voy por debajo de cualquier índice de inflación, con plazo de hasta 60 meses, con un periodo de gracia de 6 meses de interés, se pagaría el segundo capital. Y como dije, es para aprobar los proyectos de inversión. Otra cosa importante, que es amplio el destino, o sea, los sectores que podrían participar, comercio, turismo, servicio, por supuesto, todo lo que es productivo. Así que, bueno, muy contentos, con mucha expectativa, y ya tenemos todo listo para comenzar. Justamente, al tener todo esto para comenzar, significa eso que ya se pueden comenzar a acercar, no solamente para sacarse alguna duda, sino también para acercar las perpetras. Sí, tal cual, tal cual. Nosotros estamos preparados, ya tenemos las líneas aprobadas, y tenemos a nuestra gente del Centro Banca Empresa, que aprovecho para comentar, es un equipo con un señorita y un expertito, muy alto, un nivel muy alto que hay que valorar, y son líneas complejas, y tienen su tecnicismo, así que el equipo está preparado para poder evacuar cualquier tipo de consulta a nuestros clientes. Así que, bueno, los invitamos. Algo importante es que el proyecto se aprueba con el Comité Ejecutivo del Fondo de Adaptación de Matriz Productiva. Lo que tienen que hacer las pequeñas, las micros y las empresas, es subir el proyecto que tienen, porque lo que se financia es un proyecto, proyecto productivo, lo tienen que subir en un sitio de Argentina, que está preparado especialmente para eso. Obviamente, los chicos de las empresas después van a poder dar más específicos, más específicos que puedo hacer ahora, pero sí sé que es ahí, de la parte de la región. Y en pocos días hay un compromiso que el fondo debería dar la viabilidad, un certificado de aprobación de ese proyecto. Ese sería la pie para el Centro. A ver, seguramente algunas personas que no tienen todavía en funcionamiento su microemprendimiento, su PIPE, y dicen, ¿tengo que tenerlo en funcionamiento ya, digo, con una antigüedad X, o puedo estar pensándolo, tener la carpeta e intentarlo? No, se puede hacer. Acá hay que tener en cuenta que esto está, al parecer por un banco, siempre tiene que ser sujeto al crédito. Es decir, el análisis crediticio que nosotros daríamos a la micro, pequeña, mediana empresa que va a suportar el crédito, va a pasar por un circuito de análisis crediticio. Igual que el de cualquier otro proceso. Lo que tiene distinto, justamente esta línea tan especial, y lo que tiene distinto es la aprobación del proyecto. Bien, entonces, hasta el 39 de diciembre, si mal no recuerdo, es el tiempo, ¿no?, para acercar la carpeta. Ese sería el plazo máximo, pero también tenemos otra limitante, que es el cupo. Hoy el banco tiene 2.000 millones de pesos, y si se acaba el cupo, habría que ver, tenemos posibilidad de adquirir un nuevo cupo, pero habría que ver en aquel momento si es así, obviamente tenemos el plazo del 31 de diciembre para hacer un nuevo cupo. Pero hoy en la realidad tenemos dos cuestiones bien claras, 2.000 millones de pesos o un plazo hasta el 31 de diciembre. Esa es la totalidad. Ahora, si de repente un micro quiere sacar un crédito, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo que se le puede dar a una micro empresa? Claro. Bueno, mínimo no está articulado, el máximo es hasta 250 millones de pesos. Perfecto. Entonces, invitamos a aquellos emprendedores o pymes que se acerquen al Banco Tierra del Pueblo que los están esperando para tratar de resolver este inconveniente que le decimos a la ministra Castiglione un antes y un después para la CIM. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Es un mito muy esperado este, así que los invitamos a que más en Borrellón. Gracias, Juan. Muy amable. Usted, gracias a usted. Amigo. Muy bien, ahí estamos. Compartiendo entonces con Juan Duarte también toda esta data, toda esta información es fantástico, ¿no? Anuncio que se hizo en el día de hoy con esta nueva línea de crédito. Entonces, para las pymes, para las micros, las más chiquitas, hasta las grandes pueden acercarse para ver de qué forma pueden ir resolviendo, ir creciendo que es lo más importante, ¿no? Que crezcan y puedan definitivamente asentarse aquí. Adri, con tasa subsidiar, recordame el máximo que mencionó, el último máximo que mencionó el director Duarte. 250 millones dijo, justamente. Y en 2.000. 250 millones de pesos. Ahí está. Exactamente. Nueva línea. 2.000 millones en total. Hasta el 31 de diciembre hasta se termine la plata, ¿no? Perfecto. Ahí está, para presentar el proyecto de tal pyme. Excelente, Adri. Buen trabajo, como siempre. Muy hablado, nada que ver, ¿no? Con el tema de créditos y líneas y economía, todo eso. Muy comentado su postre, ¿no? No sabía que tenía una especialidad usted. No, digo, hoy día... No tengo una especialidad si no me voy a acercar al Banco Tierra del Fuego porque tengo una micro. Me lo acaba de... ¿A repostería? De idea, claro. Podemos asociarnos, tal vez, y podemos ir a pedir un crédito al Banco Tierra del Fuego para hacer postres. Una línea, una repostería. Creo que puede funcionar, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Va queriendo, va queriendo, muy bien. Puede asociarse con Gabriela, acá también, para hacer algo, ¿no? Es verdad, también parte de salada y la parte dulce. Claro, salada. Bien ahí, me gustó. Adri, abrazo. Nos vemos, buen fin de... Chao, aquí está. Cuídate mucho, nos vemos. Seguimos nosotros con más información buena musical, AMTL, algo retro, algo latino, algo bien de viernes porque nos vamos a conocer en el pronóstico cómo va a estar para mañana. Fin de semana escuchá a los rancheros, el Cheo de Juan y South lo que estás escuchando en este momento. Luzoiga, mínima 1 bajo cero, máxima de 6 grados, parcialmente nublado del cielo, contra una pared. Toilwin, 4 grados bajo cero, la mínima, 6 y la máxima. Río Grande, 4 grados bajo cero, máxima de 6 grados, parcialmente nublado del cielo, Malvinas, 2 bajo cero, la mínima, máxima de 4 grados, cielo parcialmente nublado. Antártida, 23 bajo cero, la mínima y apenas la máxima, 20 grados bajo cero. Los Wallingstons, pausa y ya venimos, atentos que se ve en el próximo bloque todo lo relacionado con estafas. Si tiene el celular, téngalo a mano porque juntos vamos a hacer la verificación de seguridad para que no le pase lo que le pasan a varias personas de caer en estas estafas y lo que le pasó a un compañero de trabajo ayer. Nos mandamos un abrazo grande, como está mal. Pausa y ya venimos. Seguimos con más información y ahora es momento de hablar de tecnología. Le damos la bienvenida a nuestro compañero del canal, Nacho Cuartino Castro. Nacho, muy buenos días, bienvenido, por supuesto, en tu columna Tecno. Nacho, ¿cómo estamos? Hola, Exo, un placer estar aquí. Hoy para hablarles de algo que está sucediendo de manera, podríamos decir, que masiva en Tierra del Fuego. En esta columna venimos hablando de la importancia, ¿no es cierto?, de los datos, de la información que brindamos. Lo cierto es que está habiendo una especie de estafa respecto a la información que nosotros brindamos, tanto en WhatsApp como en los mails, vía mails. Así es que nos están clonando en las cuentas, nos piden dinero, se hacen pasar por nosotros y, mejor dicho, les piden el dinero a nuestros amigos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es lo que está sucediendo hoy en día en Tierra del Fuego. Me pasó a mí, por ejemplo, de encontrarme con un amigo, Agustín, que me escribió, me preguntó si tenía justamente dinero para prestarle y cuando entro a ver la información del contacto, de repente tenía el nombre de una mujer, por ejemplo, que da la casualidad que también la conozco. Entonces, está sucediendo esto con nosotros en nuestra sociedad, se está hackeando, se están clonando las cuentas de WhatsApp y también hay una estafa vía mail. Es muy delicado lo que vamos a hablar hoy, es muy importante esto, ¿por qué? Porque le pasa más duro, lamentablemente, tenemos que hablar, anoche mismo nos pasó un compañero de acá del mismo del canal que empezó a llegarnos a todos, lógicamente, los compañeros de trabajo tenemos los contactos del de laburo, ¿viste? Bueno, el grupo de WhatsApp por ahí te aparece. Tal cual. Solicitando plata. Lógicamente, 100 mil pesos, no sé, 100 dólares me pido. Hay distintos montos, ¿eh? 42 mil, 100 mil, 150 mil, sube. A lo que voy, las estafas por ahí pasan por el lado de que juegan por ahí con el tema de tengo un familiar enterrado, o juegan por ahí con la cuestión sensible de las personas, o juegan con algo en el que ya uno se encuentra distraído, o se encuentra haciendo otras cuestiones y pasa lo que pasa muchas veces. Hay una preocupación muy fuerte por parte del Banco Tierra del Fuego, también, porque hay muchas cuentas hackeadas y hay diferentes tipos de estafas. Vamos a ir con la del banco, con la del mail, en un ratito vamos a mostrar cómo lo hacen vía mail, cómo lo hacen haciéndose pasar por el Banco Tierra del Fuego. Eso lo vamos a mostrar ahora, te vamos a mostrar para ver de qué se trata eso. Vía WhatsApp también. También. Y lo que sí quiero decirte vía WhatsApp es que, al margen de lo que vamos a hablar ahora, hay algunas medidas ya automatizadas que tiene WhatsApp como son, por ejemplo, los chats en descifrado de extremo a extremo. Claro. Donde justamente los chats tienen un candadito y esa información no la maneja ni siquiera WhatsApp. Así es. Vamos a hablar y vamos a mostrar ahora después de esta nota, vamos a escuchar al jefe de ciberdelito de la policía provincial, el comisario inspector Aguilera, que nos cuenta cómo es que se vienen dando estas estafas, qué es lo que hay que hacer y cómo evitarlas al respecto. Y después vamos a desglosarlo y mostrarlo acá, prácticamente, realizarlo con tu celular, si es que lo tenés a la mano. Y no hiciste esta verificación, esta doble verificación para que lo puedas hacer y de esta manera poder protegerte. Se han incrementado las denuncias por hackeo de WhatsApp, sí, en los últimos días han habido una gran cantidad de ese tipo de denuncias, donde, bueno, la modalidad en estos casos es el engaño, a través de los mismos. se ganan la confianza de las personas, obtienen ciertos códigos de seguridad que proporciona WhatsApp para habilitar la cuenta en otro aparato telefónico. En este caso, suele llegar por mensajito de texto normal y, bueno, a través de esos códigos pueden habilitar la cuenta en otro aparato. A través del engaño, la persona damnificada proporciona esos datos, y, bueno, el autor de los hechos se hace de la cuenta personal. Una vez que tiene la cuenta, obtiene todos los contactos de esta persona. Entonces, empieza a enviarle mensajes solicitando dinero. Las personas que reciben los mensajes se confían de que efectivamente es un conocido o familiar y le proporcionan las transferencias que solicitan. En este caso, se recomienda tener en cuenta que cada vez que le estén pidiendo plata, verificar a quién le transfiere, y lo más recomendable es que antes de transferir o realizar cualquier operación, la llame telefónicamente por la llamada normal, no usando WhatsApp, sino que llamada normal. Se contacte con esta persona y corrobore si efectivamente es él quien le está pidiendo plata o sufrió el hackeo de la cuenta. Estas cuestiones, ¿cómo es habitualmente que ocurren? Se solicitan a través de WhatsApp una verificación numérica, una verificación de cuenta por la cual son extraídos estos datos o simplemente la clonación del chip. No, en este caso WhatsApp cuenta con la verificación de dos pasos. Lo recomendable es activar esa verificación. Cuando no está activada este método de seguridad o este sistema de seguridad que tiene la aplicación, los autores se hacen de cierta información y le proporcionan, generan ese código que siempre va a llegar al número de teléfono que está asociado con la cuenta de WhatsApp, es decir, el titular o el dueño de la cuenta. Y bueno, a través del engaño esos autores generan ese código que le llega a la persona y bueno, ahí mismo esta persona le facilita los códigos a los delincuentes, digamos. Por eso, antes de proporcionar esos datos, verifiquen bien, acérquense a una comisaría, consulten, pregunten y lo recomendable es que no proporcionen ningún tipo de información donde esté reflejado algún código numérico, en estos casos son seis dígitos numéricos, ¿sí? Entonces, evitar o estar muy atento a este tipo de comunicaciones. Y en caso de caer en una estafa, bueno, ¿cómo se procede? ¿Cuál es la denuncia pertinente o cómo se realiza lo siguiente? Bueno, lo recomendable es acercarse a la comisaría, dar cuenta de esta situación poner en conocimiento a todos sus allegados o contactos que tienen registrado en las aplicaciones y acercarse a la comisaría y realizar la denuncia correspondiente. Bueno, ahí está, ante cualquier evento que suceda con tu celular, lo primero que tenés que hacer, lógicamente, te dirigís a la comisaría, tenés todo ahí con tu celular captado para poder realizar este tipo de denuncias. Vamos a mostrar con Nacho, vamos a mostrar lo que ayer veíamos en una de las imágenes de la nota, el código verificación de celular de WhatsApp, porque mucha gente increíblemente o sorprendentemente por ahí decía no sabía que existía. Tal cual, porque estamos hablando de que hay un código de verificación que tenemos en todos los usuarios, ¿no es cierto?, de WhatsApp. ¿Cómo sucede esto? Hay dos momentos, primero hay que saber que cuando uno compra un nuevo celular o cambia el chip y quiere instalar el WhatsApp, le va a pedir un pin que te lo envían por SMS. Hay posibilidades de que te hackeen ese pin y que lo utilicen. Ese es un primer momento, pero hay otro momento, que es cuando ya tenemos instalado el WhatsApp, lo estamos utilizando, como nos pasa a la mayoría de todos nosotros, y es cuando justamente nos clonan la identidad. Hay herramientas que tenemos a nuestro alcance, si querés, la pasamos a observar. Vamos a ver, poneme ese, Mauri, poneme ese en la pantalla, el de WhatsApp, poné. Ahí tenemos una verificación de dos pasos, para realizar es un segundo filtro, además del pin de verificación que cada uno tiene de seis dígitos. Te vas a los tres puntitos de allá arriba. Ajustes, exactamente. De ahí vamos a cuenta, donde dice privacidad, seguridad, cambio de número, selecciono esta opción y luego, una vez seleccionada, voy a la verificación en dos pasos. La vemos ahí en tres puntitos, la tercera opción, seleccionamos, nos dice que para mayor seguridad podemos activar la verificación en dos pasos, nos explica qué es, la activamos, nos va a pedir que ingresemos en un código, un pin de seis dígitos que solamente vamos a saber nosotros, ¿sí? Esto es importante destacarlo, no es que le estoy compartiendo esa información con la aplicación, es una contraseña propia, confirmo el pin y además también tengo la posibilidad luego, si quiero, de poner un correo electrónico para justamente confirmar una segunda posibilidad de verificación y de esta manera utilizamos un filtro más para evitar ser estafados. Ahí está, vamos a mostrarte ahora otro tipo de estafa, cómo lo hacen vía mail y a varios, siempre nos toca un compañero, un familiar, alguien que dice, che, me llegó un mail del banco Tierra del Fuego, qué es lo que pasa, mirá cómo hacen a través del correo electrónico el banco Tierra del Fuego, ponelo, diré, el cliente recibe un mail que simula ser el banco y te pide este mail, actualice su cuenta para seguir disfrutando los beneficios su aplicación de la cuenta. Dice, luego de hacer clic en el vínculo que te aparece ahí en el mail, que es un vínculo falso, te mandan a un sitio falso, te piden usuario, te piden clave, uno, lógicamente, pone su usuario y su clave pensando que es el banco de Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Te piden, ahí está, una clave alfanumérica, una nueva clave del correo electrónico, o sea, hasta ahí todo normal, con el logo y todo el banco. Te pide un código de validación, ¿sí? Le pones el número, ¿qué querés? Después el número de tarjeta, esto es muy raro que suceda. El número de CBU, el número de CBU, son los 22 números que te pasan tu tarjeta adelante y redirige a una página y ahí te da error. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, error a partir de ahí es donde ya... Es una piste, ¿no? Ya entran a tu cuenta y obviamente te vacían la cuenta, es el desastre, ¿no? Sí, lo que hacen básicamente es agarran todos los datos que vos ya brindaste y que también estamos dejando en la web, y a partir de ahí es que justamente o te vacían la cuenta o empiezan a pedirle también datos a tus contactos en el caso de WhatsApp, acá directamente te vacían todo. La aplicación BTF, en el celular es lo más seguro y después en la página web tenés que fijarte algo muy simple en la... Cuando vos escribís el triple W, ahí está, cuando dices que es el triple W, arriba del todo, arriba del todo... La dirección. La dirección y el candadito. Tal cual. Cuando está el candadito es lo original. Quiere decir que está protegido. Está protegido. Que es una cuenta verificada y que está protegida, lo mismo que te comentaba antes de los mensajes de WhatsApp, tienen candadito, esto está verificado y tenés que fijarte que la página sea triple W, esa que vemos ahí, btf.com.ar. No es otra que esa, no entres a Banco Tierra del Fuego, no entres a ninguna que no sea triple W. btf.com.ar. También, bueno, tenés que tener en cuenta los datos, ¿no? Que brindamos, por lo general, las entidades bancarias no te piden estos datos, los datos personales lo hacen de manera presencial, te los piden de manera presencial y en sus sedes. No tengo entendido, tengo entendido que por disposición del Banco Central, por resolución de los bancos o por lo menos aquí en Tierra del Fuego, los bancos no cuentan con redes sociales. O sea, a ver... No cuentan con redes sociales para gestionar. Para gestionar. Lógicamente está la cuestión del promocional, la tarjeta, la tarjeta fueguina y todo eso. Pero no vas a tener una red social del banco y escribir y que alguien te conteste del otro lado. Y tampoco vas a poder realizar trámites a través de esa red social. Tampoco. Es así. Exactamente, Nacho. A ver, es muy sensible esta información. Demasiado porque nosotros nos manejamos todo el tiempo con información y dejamos rastros todo el tiempo. Así es. Así nos pueden seguir, nos pueden sacar información de terceros, de contactos nuestros. Por ejemplo, en la clonación de WhatsApp, lo que sucede es que también pueden acceder a la información de nuestros otros contactos. Porque lo que agarran es el chat, la historial de chat, el más reciente. y así saben, por ejemplo, yo te robo, a mí me clonan en el WhatsApp, ¿no es cierto? Me clonan en el WhatsApp y quiero hablar con vos, quieren hablar con vos, agarran los últimos mensajes y ahí quizás te dije, hola amigo, hola papá, hola hermano, y ahí ya saben quién sos. Claro. ¿Sí? Porque queda como recientes. Y van sacando información y después te empiezan a sacar a vos también. Recuerde, es importante tener la verificación en dos pasos de WhatsApp. Si no la tiene, evidentemente puede ser víctima de estafa. Tiene que realizar estos dos pasos de verificación de WhatsApp y semanalmente o mensualmente, por lo general a mí me pasa que semanalmente, cuando abrís las conversaciones de WhatsApp, cuando abrís la aplicación, te pide ingresar esos seis dígitos. Te lo pide, ¿sabés por qué? Para que no te lo olvides. Justamente, para que lo tengas refresco en la memoria y lo puedas poner. Es importante, ¿no? Así como decimos, no compartas información. Vos recién decías que con este segundo filtro vamos a evitar canela de estafa, siempre y cuando nosotros no brindemos este pin de seis dígitos que, como te dije, sabemos, conocemos nosotros cada uno de los usuarios y no tiene esa información, no queda registrada en la web, es decir, en la web, en la aplicación. Es decir, que WhatsApp no es que está gestionando o traficando esa información. Nacho, como siempre, muy lúdico lo tuyo. Un placer. Bienvenimos todo. Obviamente, tenés la verificación hecha. Sí, la hicimos. Si hacía esta columna, no podían hacerla. Claro, lógicamente. Nos vamos con más información. Antes hablamos con la presidenta de la Cámara de Comercio y la vicepresidenta de CAME, Claudia Fernández, quien hizo un balance sobre este encuentro patagónico de gobernadores. En realidad, la importancia de Alfredo como presidente de CAME y de todos los colegas, todos los presidentes de federaciones patagónicas que también están hoy aquí acompañándonos y lograr la firma de esta renovación del pacto patagónico de gobernadores, realmente creo que es el broche de oro que necesitábamos para este encuentro. Poder haber elegido al primer presidente de esta comisión per tempore, pero que sea también de nuestra provincia, bueno, creo que todos ustedes y todos conocen lo que defendemos Tierra del Fuego como no fin del mundo sino principio de todo, creo que hoy se vuelve a plasmar demostrando que la Patagonia tiene la posibilidad de trabajar en forma unida y que cada uno de los productores de toda la Patagonia queremos que nuestros productos tengan el mismo valor que en todo el país, queremos que nuestros productos estén en todo el país sin esta diferenciación que a veces no hace imposible poder llegar. Así que creo que es uno de los temas abordados, creo que lo más importante acá en adelante es que el país sepa que Patagonia está unida, que tenemos problemas en comunes pero que también tenemos las posibles soluciones para poderle plantear al gobierno nacional. Nos despedimos, esto ha sido todo por hoy en esta primera edición de Noticiero, como siempre, gracias a todos, gracias a mi compañero de trabajo, la pasamos barro haciendo Noticiero. Nos despedimos, ¿con qué nos vamos? A ver, se viene en ajena, escuchá, ¿lo pidió la productora este tema? Escuchá, escuchá, pará, pará, mucho boliche hay ahí, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mucho, 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 mucho cronos, mucho, ¿no? Mucho garage, ¿no? Ahí, ¿eh? Guarda con eso, mucho jueves latino, ¿no? También. A pleno, dice, mirá, qué bárbaro. Esto, Caíto, ¿vos te gusta esto? ¿Ceche Peralta? Sí, ¿te gusta, no? ¿Vos, Pablito? Le pregunto, le pregunto a mis camarógrafos, este, Caíto Barnis, época de Barnis, ¿es usted? Barnis, Caruquilca, Pablito Barría, época de, Náutico, 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 eh, usted, Gaby, no, que Gaby, eh, fantástico bailar, eh, pasito prohibido, no me llamen, no me llamen, ¿para qué? Que la pasen bien, excelente, excelente fin de semana, sigue en agenda, mucho más, chau, gracias. Gracias.